En estos días ha sonado un poco más el rumor de que Francisca podría dejar el set de Despierta América, una situación que para muchos no parece nada lejos de la realidad, luego de la salida de Carlos Calderón en las primeras semanas de enero. En una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, Francisca se dispuso a aclarar las dudas de sus fans respecto a su vida laboral y personal. Fue ahí en donde los espectadores aprovecharon para saber si pronto saldrá de Despierta América. Dicen las malas lenguas que sales del programa, dime si es cierto, escribió uno de sus fans, a lo que ella respondió, bueno, que yo sepa no, junto a un par de emojis llorando de risa. Otro de sus seguidores quería resolver la misma duda y le preguntó de forma directa, hola, es cierto que sales de Despierta América, y Francisca respondió una vez más a estos rumores que suenan fuerte, si me han mandado esa noticia mucho, que yo sepa no, ahí sigo, espero que por mucho tiempo más, no todo lo que anda rodando en internet es cierto, hay que tener cuidado. Tras aclarar su situación en el programa matutino, Francisca respondió a otros comentarios que le llegaban a la caja de preguntas. Tienes mucho talento y carisma, ojalá se cumpla tu deseo de actuar en telenovela, anotó otro seguidor, sí, Dios te escuche, yo tuve una participación especial en una telenovela hace unos años, fue una gran experiencia, pero me gustaría estar en un papel con mucho peso y duración. En la caja de comentarios, dime qué opinas. Gracias. Gracias.